Buenas tardes a todos nuestros vecinos de Rivas, Bacia, Madrid. Y para empezar bien la temporada, pues hemos querido traer ya invitados en este primer programa. Y tenía curiosidad porque vinieran aquí a vernos alguien que la temporada pasada se vio metido en un buen berenjenal al escogerle, no sé si de forma voluntaria u obligatoria como presidente del Club Deportivo Covibar, y que ahora, pues cuando ha pasado ya prácticamente una temporada, que no la completó, pero que es una temporada, pues al inicio de esta me gustaría saber un poquito cómo le van las cosas. Y también viene con él el responsable de la sección de baloncesto del Club Deportivo Covibar. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, era por ti por quien preguntaba y quisiera saber si ahora que ya llevas un recorrido como presidente del Club, ¿te arrepientes de haberte metido en este berenjenal o lo estás disfrutando? Hombre, en lo deportivo la verdad que este año ha sido estupendo y ha sido un disfrute. Porque yo la verdad que cuando entré aquí no sabía lo grande que era este club y ahora veo la magnitud y es, vamos, estupendo ver todas las secciones, lo bien que han funcionado este año. Cuando se tiene un club, como tú muy bien dices, que es más grande de lo que uno se imagina y que encima funciona bien, eso implica que el presupuesto que hace falta para cubrirlo también es, me imagino, que enorme. ¿Cómo lo lleváis? Pues igual que toda la sociedad, bastante mal o haciendo ajustes y, bueno, estamos aquí gestionando, somos los gestores del club y, bueno, haciendo lo mejor posible, pero lo llevamos igual que todos, bastante regular. Deportivamente hablando, ha sido un año muy bueno y eso implica que los gastos también aumentan. Willy, que es el responsable de la sección de baloncesto, ha visto como el equipo de Primera Nacional, tras varias intentonas fallidas de ascenso Liga a EVA, por fin la temporada pasada lo consiguió. Yo me temía, lo digo sinceramente, que al final el equipo no podía salir precisamente por los problemas económicos, pero he visto con alegría que en la lista de los equipos de Liga EVA de esta temporada figura el Club Deportivo Covibar junto a Real Madrid B, Estudiantes B, etcétera, etcétera. ¿Qué ha supuesto eso para el club? Bueno, es la culminación de un sueño, desde que precisamente jugábamos cuando nosotros teníamos edad para ello, poder ascender a una categoría tan importante como esta. Llegados a este punto, no sin muchas dificultades, el equipo que se ha conformado es bastante competitivo y dentro de la configuración que ha quedado la Liga EVA este año, porque también le ha afectado los recortes, hay equipos que no van a poder jugar, se han tenido que repartir los equipos en menos secciones y bueno, la verdad es que yo lo veo muy bien, hemos estado viendo a los chavales, tenemos además una sorpresa, unos jugadores, sí, un par de jugadores, digamos, muy africanos. Y me gustaría que la gente que nos escuche, pues el día de la presentación, que desgraciadamente a última hora me la han echado atrás, con lo cual procuraremos avisar con tiempo, decía que me gustaría que el día de la presentación, en el Cerro del Telegrafo, vengan a conocerlos a ellos y al resto del equipo. Un equipo que, también por las informaciones que medio manejo, tiene simplemente a cuatro jugadores de la temporada pasada, más un par de jugadores que estaban hace dos temporadas, como son el caso, si no estoy mal informado, de Javi Carpio y de Carlos Cantero, ¿no? Sí, 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 así es. Desgraciadamente, la temporada pasada, digamos que me costó trabajo por otras cuestiones, quedarme con la figura de los jugadores y el nombre. Este año prometo hacer los deberes y conocer a los jugadores tanto como a mis hijos, pero creo que es cierto lo que dices. El hecho de Arzender a Eva, bueno, primero, ¿este año solo hay un equipo canario en el grupo? ¿Me pareció ver o...? No, tenemos que hacer tres viajes a Canarias. Tres viajes. Es otra rémora de dinero. ¿La federación os subvenciona de alguna manera? De alguna, pero no tengo ahora mismo las cifras, pero bueno, quiero decir, no da para tirar cohetes, como se dice vulgarmente. Sí, lo que hace la federación es los gastos que tienen los club por ir a estos desplazamientos, los dividen entre todos los que están en esta categoría y pagan una subvención, o sea, se paga partes iguales entre todos, con lo cual, pues, si te cuesta tres, pues al final te cuestan dos. Es una subvención sobre los gastos que hayas tenido. Que básicamente te puede llegar a salir casi como un desplazamiento... Siempre un poco más, porque te tienes que quedar a dormir allí. Los de aquí de la península, por así decirlo, pues tenemos que viajar, te lo adelanto, tenemos que bajar, me meto en el terreno de Willer. Venga. Ah, eso eres el jefe. Pues tenemos que ir a Valencia, tenemos que ir a Murcia, tenemos que ir a Albacete, tenemos que... Murcia. Ah, bueno, lo has dicho, perdón. Murcia, Albacete, Gandía y Quintana del Rey, que es de Cuenca, un pueblo de Cuenca. Esos son los desplazamientos de Madrid, ¿no? Porque luego en Madrid, pues también hay cuatro, cinco o seis equipos más. La verdad que los años anteriores, bueno, la Liga EVA, pues, siempre, no sé, yo creo que hay mucha gente que la Liga EVA la da como una categoría menor, ¿no? Pero aquí tenemos equipos aquí en Madrid, en la EVA, como es el Madrid y el Estudiantes, la que acabas de decir anteriormente. Y también tenemos, pues, Alcobendas, tenemos Ascasu, que ya lleva también hay unas cuantas temporadas. O sea, que tenemos Canoe, Fuenlabrada ya no está, que ha bajado de categoría. O sea, bueno, tenemos un cartel de equipos que, para el municipio de Rivas y para cualquier municipio, pues, es un cartel y un orgullo, precisamente. Por supuesto. Ya llega nuestro último invitado del club, JJ Medina. Yo te invitaría a que te acercares un poquito más a ese que está ahí totalmente preparado. Buenas tardes y bienvenido a esta nueva temporada. Están aquí hablando tanto el presidente como Willer, ¿no? Sí, Willer, exacto, Willer. Que sabe mucho de baloncesto. Willy parece más pequeño, pero Willer es un tío fuerte y alto, ¿eh? No, 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 se le ve, se le ve. Era pivo cuando jugaba. Casi el más bajo de todos es el que más he visto jugar yo, que es a JJ Medina. ¿Cómo ves tú la salud del club, tanto económica como deportivamente hablando? Pues yo, de lo que más puedo hablar es de la comunicación del club, que es lo que me han encargado. Porque tenemos aquí al presidente, ¿no? Y el presidente sabe de muchos deportes, sobre todo de baloncesto, pero también sabe de todos los demás. Y sabe del proyecto, ¿no? Es un proyecto de gente muy técnica y gente muy deportista y gente muy ilusionada. Hay gente que lo que pretende es hacer un club de toda la ciudad y de todo el este de la Comunidad de Madrid. Porque ahora mismo creo que es el cuarto, no sé, habíamos heredado que, por la cantidad de deportes y la cantidad de deportistas y las actividades que mueve y las escuelas, etc., pues es uno de los clubes más importantes de la Comunidad de Madrid. Creo que estaba el cuarto o algo así. Pero lo que pretendemos es crecer mucho y, bueno, el proyecto del presidente es que se conozcan todos los deportes y que lo practiquen toda la gente joven y que, además, que haya deportes y que se junte todo. Deporte social y también deporte de élite. Y ha habido algún logro ya recientemente este año. Pero, bueno, Willer, que se luzca con el logro del baloncesto, yo creo. Sí, estábamos hablando precisamente de ese logro cuando has llegado tú y también estábamos hablando de, bueno, de lo que piensa el presidente de su estancia en el cargo. Tú, como director de comunicación, ¿cómo estás viviendo esta experiencia en un club en el que hay tanto por hacer, aunque sea una labor muy ilusionante? Sí, pues que hay que separar dos temas porque el trabajo que está llevando la Junta Directiva, yo lo veo un poco desde fuera y un poco así como una matriz combinada con la comunicación y con el resto de relaciones con otros clubes y con actividades, pues visto desde fuera lo que se ve es un grupo de gente que no para de trabajar a todas horas. Yo no sé dónde sacan el tiempo porque la remuneración está en tono con la crisis y no es ninguna. Y entonces la gente está machacada a trabajar muchísimo. Y hay una parte muy productiva, que es una parte deportiva y que está mejorando, creo, claramente, visto desde fuera. Y hay otra parte que es como una especie de rémora, no sé cómo decir, que es las dificultades en la organización, dificultades heredadas por una serie de relaciones con un ente tan importante y tan querido para nosotros como es la cooperativa Coviva, que es la historia de esta ciudad. Y parece que hay una serie de enfrentamientos que no logramos entender y que estamos intentando evitarlos y solucionar los problemas que se han generado, incluidos unos mensajes que se han ido dirigiendo al aire, no sé si para dificultar las cosas, de que hay unas deudas muy complejas y unas malas disposiciones a solucionarlas y unas malas relaciones. Todo eso lo estamos intentando solucionar. Se lleva mucho tiempo pagando ya una cantidad a cuenta que decidió esta Junta, pagar una cantidad a cuenta para liberar ese problema. Vemos todavía en las revistas y en Internet críticas que no tienen ni pie ni cabeza, las cuales no nos estamos molestando, y esto sí que es un tema mío, no nos estamos molestando en contestar porque es que no son dignas del más mínimo credibilidad y no queremos dar pábulo con la discusión a que crezca la discusión. Queremos hablar de deporte. Entonces, hay una parte productiva, que es la que está orientada hacia el deporte, y otra parte que es no entrar en polémicas y no solucionar los problemas. Ahora se va a cumplir un año. Yo creo que en el año se presentó un proyecto ilusionante. Ahora hay un proyecto ya, el que se va a presentar ahora, que creo que es en septiembre, ya las presentaciones generales al público y también a la organización interna de la Asamblea General. Y lo que se va a presentar es un proyecto que pretende ser todavía más ambicioso deportivamente y dar unas cuentas saneadas. Se han dedicado a sanear en un tiempo que sí que ha sido productivo, a sanear las estructuras, a adaptarse a los periodos de crisis, a solucionar los problemas de estar en números rojos, a pagar la deuda, a buscar patrocinadores que estamos ahora en ese tema a tope, porque los proyectos deportivos los exigen, y a confiar en los cinco coordinadores de las cinco principales disciplinas, que son baloncesto, atletismo, fútbol, natación, baterpolo. Confiar en ellos porque son muy buenos. Es decir, y en algunas de ellas, como natación o baloncesto, los éxitos ya existen y en las otras van a existir. Entonces, confiar en esa gente porque deportivamente son gente muy buena. Y la Junta, pues yo creo que ese proyecto que va a presentar ahora en septiembre, pues creo que puede ilusionar a la gente. Se quiere abrir, y esto es importantísimo, a todos los ciudadanos, no solo a la cooperativa, sino a todos los ciudadanos, la actividad. Y poner también unos objetivos deportivos. Esos objetivos deportivos, pues vamos a ver si con los recursos limitados que tenemos se pueden acometer. Entonces, una radiografía rápida del asunto es deporte a tope, técnico-deportiva en incremento, gente haciendo deporte en incremento, involucrar a toda la ciudadanía y querer seguir siendo el club más importante en crecimiento. Y las dificultades y las críticas y esto, bueno, pues las escuchamos, pero a las que no les vemos sentido ni siquiera las contestan. Nos dedicamos a solucionar problemas y punto. Es una máxima que tengo yo en mi vida. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Carlos, se está hablando aquí Jota, que a pesar de que parece que ha hablado mucho, en pocas palabras, ha dicho muchas cosas, de que habéis hecho una gran labor de saneamiento en el club. ¿Qué es lo más difícil que has encontrado tú desde que estás en la presidencia? La verdad que nos hemos encontrado con cosas insospechadas, ¿no? Pero, bueno, la parte administrativa, la parte de la administración es donde se maneja todo el dinero y es donde nos estamos encontrando y nos hemos encontrado más dificultades, ¿no? Pero, bueno, la verdad que, como dijimos al principio de nuestro... Sí, cuando iniciamos para allá por septiembre, octubre, iniciamos este proyecto, dijimos que lo que queríamos dar es estabilidad, estabilidad al club en lo deportivo, que es prácticamente a ojos de fuera de la gente es lo que ve, ¿no?, la estabilidad que se da. Entonces, bueno, dentro de lo deportivo, que es lo que nos veníamos a ocupar en este año tan difícil que hemos tenido, pues resulta no solo nuestro equipo, sino yo felicito desde aquí a todos los deportistas de Rivas, porque tanto el voleibol como en otros deportes han estado, no sé si ha sido en ping-pong también, y en otros deportes han estado ahí arriba. Pero, por supuesto, por supuesto, a nuestro deportista del club deportivo Covibar, pues también lo felicito porque dentro de todas las secciones, en natación, por ejemplo, no sé si es la primera vez, pero hemos conseguido una medalla de bronce en el Campeonato de España, que eso no se ha conseguido, o no se ha conseguido, es muy difícil conseguir una medalla en el Campeonato de España, era cuando estaban las Olimpiadas, pero bueno, hay que estar ahí, un nadador de espalda. ¿Qué pasa? Al ser un equipo un poquito más débil, ese nadador no lo han quitado, se lo ha llevado otro equipo.